Regresamos a la sesión. Regresamos a la agenda de acción. Número uno, negociación exclusiva entre el Distrito Escolar y Vincal Senior Housing y el Grupo Toves. ¿Se acuerdan que iban a trabajar con consejo legal para trabajar con esto? Este acuerdo está ante ustedes para que usted lo aprueben. El señor Price, que es abogado, puede contestar cualquier pregunta. Hemos de negociar para llegar a los acuerdos y para el proyecto de la Priveted Trail. Es solo negociación, no es final. Y si resulta en otro acuerdo, entonces se lo traen a ustedes para que ustedes lo aprueben. ¿Me faltó algo, señor Price? ¿Algo tocante a esto? Gracias. ¿Alguna pregunta para mí o para el señor Price? No hay preguntas. Voy a decir que estoy entusiasmado de esto, que estamos progresando. Creo que va a ser un buen proyecto y ojalá que esta negociación funcione. Y quiero proponer que se apruebe esto. Luego, segunda. Luego, segunda. Moción, Ms. Parker y Ms. Levin, la segunda. Todos a favor digan I. Entonces, pasa unánimemente. Número dos. Adopción de la resolución 2014-15-29. La que solicita a la mesa que conceda una exención de las provisiones específicas del código de educación concedente al arrendamiento a largo plazo de la propiedad Tatum, doctor Cash. Esto era, de eso se trataba, queremos una exención que es necesario para que el distrito negocie directamente y que llegue a un acuerdo con la gente del proyecto. Los dos lados dijeron que estaba a favor de este proyecto. Nosotros decidimos a una junta con el estado, probablemente este verano, en julio, para conseguir la exención si se pasa la resolución por la mesa directiva. Alguna pregunta que tengan ustedes. ¿Qué tan seguido este va ante el estado? ¿Y qué es la probabilidad de que lo otorguen? ¿Qué lo...? Pasa seguido esto. Y tan seguido, por cierto, que es cuestión de rutina. Hasta ofrecen un borrador de cómo las secciones en efecto vigentes deben ser modificadas para que cumplan con la aprobación por parte del estado. Se trata del código estatal que dice que para todas las secciones, incluyendo estas secciones, el State Board ha de otorgar la exención, a menos de que hay asuntos específicos o problemas específicos. Tenemos bastante confianza nosotros de que esto va a ser otorgado, que esta exención va a ser otorgada. ¿Alguien más? Ninguna otra pregunta, Dr. Cash? Quiero que se apruebe, si fuera posible. Podemos... Un voto, nombre por nombre, por favor. Empezando con Miss Parker. Aye. Limón, aye. Sinita Edson, aye. Y Dr. Bass, aye. Moción pasa cuatro a cero con una persona ausente. Gracias. Seguimos al número tres. Aprobación para cambiar el día y la hora de la reunión del Consejo Regular del martes 22 de septiembre de 2015 al lunes 21 de septiembre de 2015 con motivo de la celebración de Yom Kippur. Lo hemos hecho antes, recientemente. Creo que hace dos años hicimos lo mismo, que hemos cambiado esta fecha. Preguntas o comentarios que tengan. Una moción. Aprovezó que se cambie esa junta del 21 de septiembre al 21 de septiembre en observación de Yom Kippur. Luego segunda. Ms. Limón le hace la moción. Le hace segunda. Señora Eisen, todos a favor digan aye. La moción pasa cuatro a cero con una ausencia. Al número cuatro. Aprobación de la resolución 2014-2015-28 que proclama el reconocimiento del día de César Chávez por el Distrito Escolar Unificado de Santa Barrera. Muchas gracias, señor presidente. Es una oportunidad para que el distrito reconozca las contribuciones históricas de un gran americano, el señor César Chávez. Tenemos una resolución ante ustedes y hemos tenido el placer de que la señorita Limón lea esta resolución. El programa que el distrito reconoce a César Chávez. El día de César, en reconocimiento, como trabajó él en los campos, él fue a 37 escuelas antes de recibirse del octavo. Y para ayudar a su familia, tuvo que salirse de la escuela y ser trabajador migrante. Trabajó mucho y ganó poco. Como adulto, él abogó por la no violencia y para la gente que se registra para votar. Como líder de la unión de campesinos, él trabajó para pasar el acta de relación laboral que fue en el 75. Primera nación que le dio el poder a los trabajadores de hacer una unión. Estaba determinado a tener un mundo mejor. César Chávez demostró que una persona puede hacer la diferencia y creía que toda educación, al fin de toda educación, debe hacer servicio a todos. En reconocimiento de este señor, César Chávez, le dieron una medalla presencial de libertad a César Chávez por el trabajo que hizo él. Después de haber muerto, President Clinton le dio esta medalla después de que murió César Chávez y entró al Hall of Fame en el 2006. En donde se han enterrado César Chávez y la casa en Keene, es un monumento nacional, designado como monumento nacional. Se llama señora Reina de la Paz. Es el primer sitio que honra a un México americano contemporáneo. El estado de California reconoce el 31 de marzo de 2015 como día de César Chávez. Es un día estatal de reconocimiento de la vida y su compromiso a justicia social en el trabajo, los derechos civiles de toda la gente y respeto a la unidad humana. El distrito escolar cree que este día es un recordatorio para los estudiantes y el personal que el servicio a otros, que también que resuelva que el distrito escolar quiere que todo maestro en el distrito honre a César Chávez. César Chávez, de su legado, que es un duradero el 31 de marzo o un día escolar en marzo identificado, que tenga lecciones para los estudiantes y actividades para los estudiantes. César Chávez, según el currículum de Kindera 12 en el website de Paso y se adoptó en una junta en condados en Santa Barbara, California, el condado Santa Barbara, el 24 de marzo de 2015. César Chávez y le sigue el voto a este. Tenemos una moción para aprobar esta resolución tocante de César Chávez. La segunda. La moción. Ms. Parker hace la moción. Segunda, la señora Edson, todos a favor digan I. La moción pasó. 4 a 0 con una persona ausente. Sigue, aprobación de la resolución 2014-2015-30, que proclama el reconocimiento del mes de concienciación del autismo por el distrito escolar de Santa Barbara. Gracias. Presidente, vicepresidente, doctor Paz, doctor Cash, me da gran placer de presentar la resolución 2014-2015 en apoyo de reconocimiento en abril del mes del reconocimiento del autismo. Este mes es la Sociedad de Autismo de América, ¿verdad? Reconoce este mes como estas enfermedades impactan a los individuos en el aprendizaje, comunicación e interacción social. Uno de sesenta y ocho niños americanos tienen autismo y uno de cuarenta y dos niños y una de ciento ochenta niñas en los Estados Unidos se identifican que tienen autismo. Y ya que el autismo sigue en crecimiento y es una incapacidad que está creciendo muy rápido. Y cada estudiante que tiene autismo tiene necesidades y retos. Y ya que la meta de este mes es de proveer la oportunidad para que la comunidad que se junte, se una, para que aumente la conciencia, el conocimiento de esta enfermedad. Santa Barbara Unified School District se compromete a proveer información para cada estudiante que tiene autismo. Y Santa Barbara Unified School District, este distrito, ahorita tiene la responsabilidad de la educación de aproximadamente ciento treinta y cuatro estudiantes que tienen autismo. Y el distrito de Santa Barbara se compromete a intervención temprana. Y son las mejores prácticas para que los estudiantes con autismo tengan, tengan los, las cosas fundamentales para tener una vida, un éxito en la escuela. Y el distrito también reconoce que el esfuerzo entre familia, entre las escuelas y las comunidades fuertes son necesarios para hacer esos cimientos para estos niños. Y que se resuelva que el distrito de Santa Barbara y que la mesa directiva sigue apoyando los esfuerzos de los miembros de personal, de las familias y de la comunidad que trabajen juntos, que trabajen juntos para que todo estudiante con autismo tenga éxito. Tenemos una opción. Sí, hago una opción y quiero leer algo para record también. Sí. Así es que, Mr. Heron, no puedo estar aquí, pero quería que yo le diera lo siguiente. Light Up the Blue campaña que se menciona, es específico tocando autismo. No tiene una oficina en Santa Barbara. La sociedad autosímil que celebra el 50 aniversario no participa en Light Up the Blue campaña. La sociedad de autismo promueve lo siguiente. El día de autismo. En este día de reconocimiento de autismo por todo el mundo, la sociedad de autismo en Santa Barbara Kirchis se acuerda de lo siguiente. Los que tienen autismo, todos brillan, tocan los colores que tienen, sea el color de la luz que tenga cualquier persona. Acuérdense de que es día de reconocimiento de autismo a través del mundo. Tenemos una opción. Ms. Limón. Y luego, segunda, con entendimiento que hay unos dos errores pequeñitos que quiero que se corrijan. Moción por la señorita Limón y segunda por Ms. Parker. Y con la condición de que se arrellen los pequeños errores que tiene. Vamos a probar eso. Sí. 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 Dos cambios pequeños que necesitan hacerse. Todos a favor de esto. Díganme. Ahí. Moción pasa cuatro a cero con una ausencia. Vamos a artículo seis. Aprobación del memorándum de entendimiento entre el distrito escolar por parte de Harding University Partnership School y los regentes de la Universidad de California en Santa Barbara en representación de la Escuela de Postgrado de Educación para el año escolar 2014-2015. Sí. Creo que el señor Jendel va a hablar de eso. Estaría correcto en eso. Gracias, señor presidente. Miembros de la bieneta, miembros de la junta. Tenemos ante nosotros el memorándum de entendimiento que se nos trajo ante nosotros hace unas cuantas semanas, hace como un mes. Ahorita hicimos un plan de evaluación, no lo más con la directora, pero también con las personas de UCSB, o sea, de la universidad, para asegurar de que las metas de este entendimiento y el espíritu de este entendimiento se cumplan con los esfuerzos y los recursos que en esta asociación, específicamente con los estudiantes de Harding. Yo sé que han podido ver el plan de evaluación de ustedes. Yo sé que hay preguntas y hay sugerencias y si hay sugerencias, quiero oírlas ahorita. ¿Tienen alguna pregunta o comentario ustedes de la mesa directiva? Ms. Parker, compartí algunas sugerencias. Entonces, tocando el entendimiento del EMUI. Yo no más tenía una sugerencia en la tercera página de ocho páginas 2.1, donde decía la asociación va a preparar un reporte anual dando un resumen de las actividades. Lo que sugiero y que segregue y evaluar los resultados para compartir, compartir con las personas que les importe este asunto. Esa sería mi sugerencia cambiar eso para que esté claro que la herramienta para una evaluación va a ser compartida anualmente. Sí, podemos hacer eso. ¿Algún otro comentario o pregunta que tengan? Yo tenía comentarios tocante a la evaluación, pero yo no sé, no estamos aprobando la herramienta de evaluación. Estamos aprobando el OMOYU. No sé si necesita algo más de lo que ya le dije, porque no lo vamos a aprobar. Ahora, recibí la información, la incorporo en el plan de evaluación y aprecio, aprecio la información que me dio. Comentarios o preguntas que tengan. Tenemos una opción para aprobar el OMOYU. Yo propongo aprobar el OMOYU en el distrito de Santa Barbara por parte de Harding University Partnership School y los regentes de la Universidad de California para el año escolar 2014-2015. Y yo la digo segunda. Moción, Ms. Limones es la moción. Ms. Ironson es la segunda. Todos a favor digan I. La moción pasa 4 a 0 con una ausencia. Entonces, le seguimos al número 7. Aprobación de acuerdo de investigación entre el distrito escolar de Santa Barbara y ICANN, Wolf Brown Research Forum y Bard College Long School. Música para la primera de 2015 y el año escolar 2015-2016. Es un título bastante largo. Muy bien. Pues es un estudio muy interesante. Tenemos miembros del grupo del sistema junto con Casey Kilgore y el señor Handel. Bueno, yo voy a presentar a la señora Kilgore. Ella puede presentar un resumen rápidamente de lo que se trata de esta evaluación. Gracias. Pues voy a darle la palabra a ICANN, pero primero que nada voy a decir que somos muy afortunados en Franklin de tener este programa. Tenemos varios estudiantes, incluyendo mi propia hija de tercer grado, reciben educación en música después de clases todos los días. Y durante el invierno, ellos caminaban, salían de la escuela con su violín. Entonces, estamos agradecidos por eso, de que tienen esas clases de música. Aquí tenemos a la coordinadora de todos los programas de música. Y ella fue instrumental para asegurarnos de que podríamos evaluarlo, para asegurar de que era algo positivo en nuestras escuelas. Y queríamos tener los datos. Y entonces, estamos muy agradecidos de poder hacer esto en nuestra escuela. Bueno, hola, yo me llamo Lisa Constantino y soy la directora de finanzas y operaciones en ICANN. Y estoy aquí esta noche porque Jeffrey Walker, que es el director ejecutivo, no pudo estar aquí con nosotros. Entonces, me pidió que viniera. Y me gustaría decir que estamos muy emocionados y nos sentimos muy honrados de que ICANN ha elegido varios lugares en la nación. Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos en la escuela Franklin. Y vamos a hacer esta evaluación para ver el trabajo que hacemos allí, incluyendo las investigaciones con los estudiantes, con los padres y también con el personal de instrucción. Si tienen alguna pregunta específica sobre el estudio de investigación. ¿Hay alguna pregunta que tengan los miembros del consejo? Han visto ya ustedes la información. Entonces, ¿hay alguna pregunta en específico, señora Parker? Pues yo sé que ya lo mencionaron, pero me gustaría que lo comentaran verbalmente sobre cuánto tiempo va a durar y qué información vamos a recibir nosotros. Muy buena pregunta. Este es un estudio único en todo el país. Entonces, uno de los sitios que se escogió fue el programa de Franklin. Y es un estudio de tres años. Y vamos a tomar estudiantes de segundo a cuarto grado y los vamos a seguir durante tres años. Y los vamos a evaluar en el aspecto musical. Vamos a usar una rúbrica musical y también encuestas para los estudiantes. Van a contestar preguntas como, ¿cómo te ves participando en un equipo? ¿Cómo te ves participando en una orquesta? Y también los comentarios de los padres. Lo que ellos han notado, por ejemplo, las destrezas de liderazgo de 50 estudiantes que están en Franklin, que están de segundo a cuarto grado. Y cómo han crecido en sus habilidades de liderazgo y los maestros. Los maestros generales y también los artistas que son maestros de música en nuestro curso. O sea, todos decimos la música es muy buena, demuestra liderazgo en equipo y colaboración. Y estas encuestas están en el paquete y en nuestra solicitud. Solamente son para medir eso, para ver cómo es que les afecta a los niños y también cómo les afecta la música. Entonces, esto está patrocinado por una fundación que se llama de la familia Buck. Entonces, está patrocinada por tres años. Y ya cuando los estudiantes de cuarto grado, bueno, cuando los estudiantes de segundo grado estén en cuarto grado, van a poder continuar. Y con respecto a la información que recibamos, no vamos a usar nombres en el informe. Como el lugar, los nombres de los estudiantes, todo eso se va a proteger. No vamos a incluir eso, pero vamos a tener más bien como un resumen de qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a tener como un mapa comparando las otras nueve escuelas. La otra está en San Diego, la Sinfonía de San Diego, de Nevada, en Carolina del Norte, en Miami. Y creo también el programa musical de Corona en Nueva York. Entonces, vamos a hacer un estudio en todo el país. La información que vamos a recibir va a ser específica de los estudiantes, pero en el informe se va a incluir información general. Porque ICANN en Franklin es uno de 56 programas en todo el país. Y entonces queremos mostrar ese reconocimiento de educación musical y también de crecimiento personal. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, señora Limón? Una pregunta general. Creo que es buena idea tener mejor entendimiento general de cómo funciona este programa en este distrito comparado con otros. Pero, ¿cree usted que los resultados van a influir alguna de sus prácticas de alguna forma? Pues, creo que al repasar la información y al repasar las encuestas es difícil. Entonces, creo que simplemente en la práctica, en los últimos meses, hemos estado repasando la información de las encuestas. Como qué tipo de preguntas les vamos a hacer a los niños y qué tipo de términos vamos a usar que van a entender los niños. Y creo que al hacer eso, como equipo para los maestros de música, ellos van a repasar la información. Y eso ha cambiado un poco el enfoque que tomamos. El enfoque que tomamos hacia la instrucción y cómo impartir mejor la instrucción. Espero que tengamos una oportunidad para hacer lo mismo con los maestros generales. Entonces, queremos asegurarnos de que tenemos en mente el estudiante completo durante las clases y después de clases. Entonces, eso va a tomar energía de parte del programa de música de ICANN. Pero también la reflexión va a ser parte de nuestras prácticas para ser los mejores maestros que podamos para los niños. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del consejo? Yo tengo una pregunta. Simplemente por curiosidad, ¿los nueve sitios se eligieron a propósito? Esa es una buena pregunta. Me gustaría poder decir la respuesta. Pero parte de la familia de Buck, cuando ellos dieron los fondos, Wolf Brown & Associates es la firma que va a hacer este proyecto. Entonces, ellos, como parte del interés de la fundación de la familia Buck, era específicamente ver las orquestas sinfónicas. Entonces, muchas orquestas están usando la enseñanza del sistema. Entonces, queremos ver y queremos abrir la orquesta sinfónica para la comunidad. Y estuve yo hablando con los investigadores principales y queríamos ver qué era algo único en Santa Bárbara y la asociación que tiene con ICANN. Entonces, estamos en Franklin y ese es uno de los motivos por el cual fuimos elegidos. Porque muchos de los otros sitios son parte de orquestas sinfónicas. Ellos tienen acceso abierto. Entonces, cualquiera en la comunidad puede ser parte de ese programa después de clases. Pero como nosotros tenemos el programa nada más en Franklin, queremos obtener información sobre los maestros generales y también los maestros después de clases. Esa es una buena combinación. Porque otros programas tienen estudiantes de muchas escuelas diferentes. Entonces, es difícil obtener las encuestas de los maestros generales en sus escuelas. Eso ha sido difícil. Muy bien, gracias por la información. ¿Hay alguna otra pregunta, señora Limón? No tengo pregunta, pero comentario. Si recuerdo claramente, hay un show musical el viernes. Sí, a las cinco de la tarde. Los estudiantes, 95 estudiantes, van a estar ahí tocando música. Tenemos varias orquestas de cuerdas y un grupo de otros estudiantes. Entonces, Franklin la verdad que sabe cómo hacer fiestas porque también va a haber comida. ¿Hay algún permiso de los padres que se otorga? Sí. Hay permiso de los padres que se tienen que otorgar. Los estudiantes tienen que otorgar permiso y también los maestros músicos tienen que otorgar permiso. Y también los maestros generales tienen que otorgar permiso para participar en esta encuesta. Entonces, también tenemos el formulario de permiso para que el estudiante participe del distrito. Las tenemos en inglés y en español. Me gustaría mencionar los esfuerzos de la doctora Guillermo Juan para que todo esto sucediera. Era un poco complicado porque había diferentes agencias trabajando en esto. Entonces, quiero reconocer a la doctora Guillermo Juan porque ella logró que se hiciera esto. ¿Hay alguna otra pregunta? Hago una moción si se puede. Sí. Bueno, hago la moción de que se apruebe el acuerdo de investigación entre el Distrito Escolar de Santa Bárbara ICANN Wolf-Brown Arts Research Firm y Bard College Lange School of Music para la primavera de 2015 y el año escolar 2015-2016. ¿Tenemos segunda? Segunda. Moción por Idelson. Segunda por señora Limón. Todos a favor. Digan I. La moción fue aprobada. Siete a cero. Y eso concluye el orden del día de acción. Ahora vamos a pasar al orden del día de conferencia. El primer artículo es una actualización sobre los programas extracurriculares después de la escuela. Muy bien, gracias a todos ustedes por hacer la presentación. Creo que ahora va a pasar Debbie Badger. ¿Correcto? La señora Debbie Badger va a pasar al frente, pero me gustaría indicar que en septiembre o en octubre la señora Badger fue nombrada como una visionaria excelente para los programas extracurriculares. Yo pude asistir y fue un gran evento que reconocieron a los educadores del estado de California. Gracias. Gracias por permitirme hablar ante ustedes. Los programas después de clases, me gustaría comentar sobre eso, pero tuve una conversación con el doctor Cash el día de hoy y me gustaría proponer, no hoy, pero después programas de aprendizaje. Los programas después de clases son muy limitados y no tenemos programas en el verano. Entonces esa es una de las visiones que yo tengo. Me voy a concentrar aquí en AOK, que es el programa más grande que tenemos, pero tenemos mil y tantos estudiantes en programas después de clases todos los días. Tenemos el programa de estudiantes del kinder a segundo grado, tenemos 250 estudiantes y en este momento tenemos 700 estudiantes en el programa de AOK en diferentes escuelas y también tenemos el programa ACEs y tenemos más o menos 200 estudiantes. Ellos no asisten todos los días, no asisten cinco días a la semana, por eso tenemos 200. El año pasado, durante el verano, Sierra Lockridge, la directora en Washington, Michelle Robertson, que es la coordinadora del programa y yo invitamos a Jeff Green y vimos el plan estratégico del distrito. Y hablamos sobre las metas y logramos una visión para el departamento. Y esto es de que los niños, familias y comunidades participen, que los niños estén entusiasmados por aprender, que las familias tengan las herramientas para apoyar y motivar el aprendizaje. Especialmente porque podemos ver a todas las familias y también que exista una persona designada para recoger a los estudiantes y también de que la comunidad acoge el aprendizaje de todos. En AOK tomamos todas las decisiones y todos los programas se basan en las necesidades de los estudiantes. Cada año, el equipo de liderazgo de AOK se une y vemos el programa que le presentamos al estado. Vemos todo lo que hemos logrado, lo que funciona, lo que no funciona. Vemos las encuestas de las familias que hacemos cada año y también para los estudiantes y al personal. Entonces, todo lo que decidimos hacer está basado en las necesidades de los estudiantes. La población con la que trabajamos, el 72% son estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma. El 90% tienen desventaja socioeconómica y el 65% son padres que trabajan. Entonces, se requiere de que los estudiantes estén ahí por tres horas. Entonces, los estudiantes, cuando sus padres salen de trabajar, no los vienen a recoger inmediatamente. Salen hasta las seis de la tarde. Los programas como meta tenemos mejorar el lenguaje y la alfabetización y también vivir una vida saludable y estar bien físicamente. Tener conexiones comunitarias. Y nosotros hacemos actividades de enriquecimiento todos los días. Los estudiantes salen de clases, tienen un tiempo para comer algo, un ratito para relajarse y luego entramos como una hora para hablar sobre el plan de estudios. Cosas que están relacionadas con los estándares académicos comunes. Y también estamos viendo todas las evaluaciones y otras cosas para ver qué es lo que vamos a hacer en todas las escuelas. Y luego tienen una hora de hora del académico. No le llamamos tarea, le llamamos hora del académico. Cuando se completa la tarea, invertimos bastante dinero para comprar útiles académicos para que puedan leer un libro durante 20 minutos o trabajar en las matemáticas. O estudiar un poco de actividades de lenguaje o de alfabetización. Uno de los requisitos para la beca de ACEs es estar participando con la comunidad. Y nosotros dependemos mucho de la comunidad. Con mucho gusto puedo decir que la comunidad de Santa Bárbara nos ha tomado en sus brazos. El año pasado tuvimos un programa, tuvimos 66 personas desde el alcalde y un par de miembros del consejo de educación. Y fue un evento muy bonito. Algunos de los asociados que tenemos en todas las escuelas, los estudiantes de tercer grado reciben natación, clases de natación en UCSB. Tenemos ahora el instituto de danza. Tenemos danza, tenemos el programa de recreación, de deportes. También tenemos cada cinco semanas, tenemos programas de educación física. Tenemos una asociación con el programa de DA. Tuvimos un programa en Adelante, en Hardin. Entonces, cuando sacamos a los estudiantes, es increíble ver el trabajo que se hace entre las diferentes comunidades. Tuvimos algunos estudiantes del proyecto LEAD y estaban trabajando con algunos jóvenes del departamento de policía que trabajan ahí. Tenemos asociación con la biblioteca de la ciudad, en donde tenemos programas para los lectores de segundo grado. La verdad, tenemos un maestro certificado que recibe un poco de pago para estar trabajando con nuestros estudiantes. Si un estudiante tiene un problema, ellos pueden comunicarse con el maestro y con el personal, y también ese maestro apoya al personal. Tenemos reuniones cada dos meses con los directores. Tenemos excursiones, tenemos excursiones en la comunidad, ofrecemos el tenis, y también el departamento de servicio alimenticio ha proporcionado comida, y esto ha sido muy exitoso. Y el día de hoy, nuestro nuevo asociado es First Tea, y vamos a tener golf en la clase de educación física. Entonces, no tenemos que nosotros ir a promocionar, la gente viene a nosotros. Cuando yo estaba calculando la cantidad de horas de desarrollo profesional que recibieron los coordinadores, fue una cantidad como 80 horas de desarrollo profesional al año. Reciben por lo menos 60. En agosto tenemos como 30 y tantas horas de capacitación intensiva. Es una introducción al programa, y en los últimos años hemos tenido oradores invitados para hablar sobre el valor de las relaciones que tenemos con los estudiantes. Dos veces, o cada dos meses, tenemos reuniones con los coordinadores de las escuelas, y también tenemos capacitación, y tenemos el programa de AVER. Invitamos a Erin Harkey para hablar sobre cómo podemos apoyar a los estudiantes de cuarto a sexto grado. También invitamos a una persona de educación especial para saber cómo trabajar con esos estudiantes. En enero pudimos cerrar unos días, pudimos cerrar por una capacitación de seis horas, y Comunidades Justas vino a hablar sobre la concientización cultural. Una de las cosas que tenemos es que muchas personas estaban trabajando demasiado. Ahora que la economía ha cambiado, ya la gente no se queda un año o dos. Nosotros vemos que muchas personas que tienen sus títulos y sus credenciales de maestros a veces se van a mediados del año. Entonces hacemos capacitaciones durante los sábados. Para la gente que no estuvo en la capacitación en agosto, repasamos todo lo que habíamos repasado en agosto en esas capacitaciones de sábado. Entonces eso ha ayudado bastante. Y cada cinco semanas tenemos capacitación del plan de estudios del distrito y también con la ciudad. Tenemos, no sé si ustedes ya saben, pero en una escuela en donde tenemos cien estudiantes, tres de los líderes del programa son empleadas del distrito. Y las otras personas son empleados del departamento de recreación de la ciudad. Entonces hace un par de años, pedí de que todos los empleados de la ciudad recibieran capacitación de SPARC, que es un programa para la educación física. Y eso está reconocido por el departamento de educación de California. Y quiero agradecerles, compartir con ustedes que solos podemos hacer muy poco, pero juntos podemos lograr muchísimo. Y para cerrar, quiero decir que fue interesante porque decidimos tener un concurso de ensayos de cómo es que el programa de AOK hizo una diferencia positiva. Y creo que para mí fue algo muy bueno. Entonces yo le pido a los estudiantes que escriban algo, porque simplemente quería ver qué es lo que los estudiantes opinaban y también para ver qué cosas faltan. Pero quiero compartir algo con ustedes. Una niña de cuarto grado de Adams, se llama Sofía, dice, AOK es un buen lugar porque me ayuda a hacer mi tarea y me permite terminar la tarea. También me dan de comer. Ellos me cuidan muy bien a mí y a mi hermanito. A mí me encanta el programa de AOK y también aprendo mucho en el plan de estudios y por eso soy mejor estudiante. Yo voy a obtener buen trabajo debido a AOK. Cuando yo no iba a AOK, recibía malas calificaciones, pero cuando me inscribieron a AOK, ahora recibo mejores calificaciones. Yo ahora soy una mejor estudiante. Gracias por invitarme a hablar ante ustedes. ¿Hay alguna pregunta, señora Parker? Gracias. Y es fácil ver con tantas cosas buenas que están haciendo el por qué usted se ganó ese premio. Yo tenía muchas preguntas, pero usted contestó muchas de las preguntas. Entonces les agradezco cuando no se enfoca nada más en la presentación en diapositivas, pero hacen otros puntos. Entonces usted habló sobre el personal. Esa era una de mis preguntas. También la lista de espera sobre los estudiantes. Quiero saber cuántos estudiantes están en la lista de espera que no han podido entrar todavía. Entonces hay estudiantes que tal vez no pueden asistir a ese programa. Y también podríamos hablar un poco más sobre el golf. Entonces mi pregunta, la última pregunta, me encantaría saber más sobre el Monroe. Yo sé que hay una beca de ACES. No sé si ustedes la han solicitado. Pues la forma en que ellos seleccionan quién va a recibir la beca es nada más con el número de estudiantes que reciben almuerzo gratuito o a precio reducido. Una persona del personal fue a Monroe para recopilar las solicitudes de almuerzo gratuito. Entonces el requisito era 67. No pudimos obtener más del 69 por ciento. Vamos a enterarnos como en mayo, en abril o mayo. Y también sobre la lista de espera. Bueno, la lista de espera estamos viendo para el próximo año, aunque no tenemos los fondos todavía directamente, era en la escuela Adams. Y ya me comprometí a que recibamos 120 estudiantes comparado a los 100 estudiantes que tenemos. En Harding tuvimos dificultad este año y creo que mucho de eso tuvo que ver con la construcción a principios del año escolar. Nunca habíamos tenido un problema en Harding, pero ahora hemos tenido dificultad, pero nos hemos adaptado. Y como estábamos trabajando y no pudimos apoyar el programa inicial, solamente tuvimos pocos estudiantes del kinder. Nosotros los integramos al AOK porque el otro programa no sucedió, solamente para este año. Señora Idelson, tal vez me lo perdí en la presentación, pero hay alguna situación en donde alguien no puede pagar o puede pagar por este programa y si paga por el programa. Pues no nos motivan a cobrar, pero en los últimos 10 años hemos cobrado 30 dólares. Le llamamos una contribución. El 50 por ciento de las familias paga la contribución y los 30 dólares pagó por aplicar un programa de iPads. Entonces tenemos dos estudiantes trabajando en un iPad y están haciendo muchas cosas muy buenas. Y entonces son 30 dólares por mes. Sí, correcto. Pero tampoco le negamos el espacio a nadie. Tengo una pregunta sobre una de las diapositivas. Creo que era la diapositiva con todas las asociaciones de la comunidad. He estado tratando de pensar de cuántos estudiantes participan en los programas después de clases. Y creo que usted había mencionado mil y tantos. Entonces esos mil y tantos incluye a estos estudiantes o todos estos son aparte. Los 1,150 son por medio de programas dentro del distrito. Pero hace como dos semanas comencé a reunirme con los proveedores en las escuelas y fuera de la escuela. Y veo que cuando los padres vienen a las escuelas no necesariamente saben de lo que se ha seleccionado. Mi plan es de que para mayo tengamos algo específico. Tener todos los proveedores y todo lo que ofrecen para que los padres puedan tomar una decisión. Y también otra vez en mayo nos vamos a reunir y vamos a tener un programa que se llama Lights On, luces encendidas. Y va a ser el tercer jueves de octubre. Y vamos a estar en la Plaza de la Guerra y también allí en la alcaldía para compartir con todo mundo sobre los programas después de clases. Entonces la otra pregunta que tengo es, y no, si esta es una pregunta para Char o para alguna otra persona. Es el cómo nos mantenemos al tanto. Tenemos un sistema, tal vez no tenemos ahora, pero no sé si esto es algo que estamos manteniendo la información de qué es lo que hacen los estudiantes después de clases. Ya estábamos hablando sobre evaluar los programas después de clases, pero si en algún momento nos preguntáramos qué estudiantes están participando en qué programas. ¿Hay algo que estamos haciendo? ¿Estamos manteniendo un registro? Sí, lo hemos estado haciendo por los últimos tres años. Estamos comenzando a hablar con los directores y darles información sobre los estudiantes que participan. La primera conversación en Adams, de los 100 estudiantes, solamente tenemos 9 en nuestro programa que no están leyendo a su nivel de grado. Una de las cosas que van a ver cuando ustedes puedan ver el borrador del LCAP, un cambio para este próximo año, para asegurar que tenemos un proceso para registrar precisamente todos los programas que los estudiantes, en donde los estudiantes han participado. Por ejemplo, deportes y actividades extracurriculares. Ahora tenemos ya un sistema gracias a ISIS. Entonces, creo que esa es buena información para tener aquí en el distrito. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Sé que al principio de la presentación vimos, usted puso su visión. Vamos a regresarnos a esa diapositiva. Me pregunto sobre el segundo punto, de que las familias tengan las herramientas para apoyar y motivar el aprendizaje. ¿Cómo es que ustedes tratan de impartir eso? Lo hemos estado haciendo informalmente. Tenemos talleres. Hemos tenido dos noches de alfabetización familiar, una en McKinley y otra en Adams. Vamos a tener otra en Santa Bárbara Community Academy. Participación familiar es una de mis metas para el próximo año. De hecho, el jueves voy a ir a Los Ángeles para una capacitación de cómo hacer de que las familias participen. Entonces, esa es nuestra visión. No estamos ahí completamente todavía. Por lo menos, yo siento que no estamos al 100 en ese aspecto todavía. Creo que esa pieza es muy importante. Si están haciendo algo en el salón de clase o después de clases, si pueden repetirlo o reforzarlo en la casa, creo que es mucho más útil. También tenemos una política de puertas abiertas. Hay algunos padres que llegan temprano a recoger a los niños y ellos pueden participar en el proyecto que está trabajando su hijo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Le agradecemos su presentación. Gracias, Debbie. Y tiene razón. El día de hoy ella y yo tuvimos una conversación muy larga sobre el cambio de nombre para los programas porque no reflejan el contenido. Entonces, me gustaría expander el aprendizaje. Entonces, queremos cambiar el nombre a estos programas. También el del preescolar. Creo que es buena idea. Bueno, ahora pasamos al orden del día de conferencia número 2. Discusión sobre la actividad de recaudación de fondos y el nombre de las instalaciones para tres canchas de voleibol del área en Dos Pueblos High School. Bueno, aquí está el señor David Head Young. Y trajo, trajo gente. Pues, la directora Kerry, directora Kerry. Gracias, doctor. Doctor Cash. Un placer estar aquí. Son cosas entusiasmantes que traemos ante ustedes. Igual que San Marcos, con el dinero de recaudación de fondos, queremos hacer lo mismo. Tiene un plan. Tiene un plan. Ya hemos seleccionado un buen sitio en el campus. Lo próximo es venir ante ustedes para pedir permiso de conseguir fondos usando el nombre de Dos Pueblos High School para las canchas de voleibol. Y permiso de darles nombre a las canchas, seleccionado por dos donantes potenciales. Creo que hay mucho. Con gusto. Sean Carey. Sean Baldwin. Puede contestar cualquier pregunta específica o si quieren escuchar por parte de ellos, si quieren que les diga la palabra. Ms. Parker. Creo que es maravilloso. Me fascina esta nueva dirección entusiasmante, los nuevos deportes que vienen a nuestras escuelas. Y creo que es gran idea. Pero tengo curiosidad del nombre. Porque ese nombre. Tenemos. Tenemos una familia. Una familia. Una familia de dos pueblos. Este nombre significa algo para ellos. Creo que es nombre genérico, bastante genérico. Que quedaría bien en la comunidad. Twin Palms. Va con dos pueblos. Santa Bárbara. Dos Palmas. Queda bien. Queda bien. Para esta familia. Tiene significado especial esto para esta familia. Y son contribuyentes mayores. Para conseguir los fondos. Como por lo menos 50% que contribuyen. Y al confirmar el nombre. Quizá. Donen más del 50%. Creo que. Creo que es un nombre bonito. Queda bien. Tiene. Obviamente. Tiene. Tiene. Significado especial para esta familia. Pero. No es nombre de una persona. Pero. Pero. Palmas dobles. Dos palmas. Gracias. Yo. Por el repaso esto. No sé. Qué está ahorita. Y en ese sitio. Eh. Ahorita. Ah. Tenía. Tierra. De cuando hicimos. La piscina. Había tierra. Así que. Ese sitio. No. Ha sido designado. Para uso. Para. Cualquier. Actividad. En el futuro. Que yo sepa. Es un. Un lugar. Perfecto. Dos. Tiene. Eh. Masacres. Que otras escuelas. Así que. Tenemos la fortuna. De. Poder. Poder. Encontrar buen lugar. Con buen acceso. En el último juego de béisbol. Ah. Ah. Muchas. Pelotas de béisbol. Terminan. En la piscina. No. No debería ser. Un problema. Está. Más allá del cerco. De los. Las canciones de volevo. Están. Alguien tendría que. Pegarle fuerte. A la pelota. Para que. Vayan a la piscina. Estas pelotas. Algún comentario. Algún otro comentario. El comentario. Que yo tengo. El único comentario. Que yo tengo. Es que. Antes de hacer la piscina. Cuando yo estuve allí. Eh. Eh. Así que. Eh. Se. Se va a. Ser. Allí. Donde. Donde yo. Oh. Practicaba. Mi deporte. El shot put. Y. 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 Me da tristeza. Para buen propósito. Para las canchas. Así que. Tenemos. Una moción. Para. No. 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 Más. Es no más discusión. Regresa después. Yo. Ah. Pido. 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 Yo pido. Que. Vengan ustedes. Como artículo. De consentimiento. De la próxima junta. Gracias. Seguimos. A. El artículo final. Discusión de. Sobre. Plan. De rendición. De cuentas. De. El control local. El. presidente para poner las diapositivas aquí tienen una copia ustedes en papel así que pensé que era buena oportunidad de la actualización de esto de este plan de el camp para el 2015 2016 y contestar cualquier pregunta o darles una idea a dónde nos dirigimos y quiero públicamente reconocer doctor trari por su conocimiento en esta área ha habido mucha participación por parte del personal creo que ayer pasamos como ocho horas fue ocho horas si ocho horas hablando durante esto y tratar de entenderlo para poder comunicarlo lo más claramente posible es un repaso y una actualización rapidita de esto el proceso para 2015 es similar para el proceso del año 1415 son cinco etapas a colección de información asesoramiento información de consulta el tercer fase a el primer operador del cap la cuarta fase a conseguir información de grupos consultivos y en la fase número 5 audiencias públicas y adopción al final de cuenta entonces voy a repasar por cada una de esas en la primera etapa colección de información inicial y continua no voy a repasar toda la información que tenemos vamos van a van a tener oportunidad de leer toda esa información ustedes una a a a a a a al hacer esto para primer año mucha de la información a en que estamos contando con esa información a a a no vamos a tener esa información de que 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 hasta que ustedes aprueben esto para dos mil dos mil cuatro dos mil dos mil dos mil dos mil el segundo y tercer año vamos a informar a informar esto canta la información que tengamos y va en el documento que han recibido ustedes va a haber parte que diga se va a terminar porque vamos a tener acceso a la información ayer hicimos algunas decisiones en relación a la información que les debemos entender donde estamos ahorita pero con el entendimiento de que no es un año completo entonces no les podemos dar información tocante dos años completos ahorita hemos tenido discusiones a necesidades continuas en compasión en comparación al el cap de 2014-2015 a conversaciones que dijimos bueno y vamos a hacer esto lo vamos a pensamos que la ponida lo es algo que hicimos o no lo hicimos si necesitamos sintamos hacerlo lo vamos a hacer igual o no lo deberíamos hacer en la etapa dos y tres entonces toda escuela ha tenido junta de padres de personal y se han juntado con los estudiantes del cuarto a doceavo hemos nos hemos juntado con muchos grupos de padres en relación y los padres y el comité de padres a él el comité consultivo de padres a la etapa número 3 ok es escribir el ya menos completa el nuevo formato va a crear nuevas nuevas dos problemas que no pueden quedarse con el mismo formato tiene que tener un otro formato para el segundo año esperamos que el esperamos que el tercer año no necesite un nuevo formato para el tercer año francamente si uno ve el cap de este año y examinar lo que van a ver enseguida usted pensaría que no sabría no sabemos que estamos haciendo pero estamos siguiendo el nuevo borrador para ver de lo que es de arte eso la fase 4 mañana a la noche voy a presentar lo voy a presentar a el cap de la que va a ser dos semanas en abril después de las vacaciones vamos a empezar juntas regionales dos pueblos san marco santa barra high school el website va a ver actualización de del website y vamos a invitar comentarios a los que suscriban a inus aceptamos comentarios el la fase número 5 va a venir a ante ustedes para aprobación en las dos audiencias públicas como dije es un es un documento diferente y aquí las tres cosas tenemos que repasar el trabajo que que hicimos para cumplir con las metas que establecimos se requiere comentar en los cambios que vamos a poner en el cap como como resultado de ese repaso y nos requiere identificar nuevas metas o como hemos alineado las metas pasado en el repaso de la información y el trabajo en el cap para 2014 2015 lo que van a ver ustedes es desgraciadamente es una cosa una cosa que va muy loca a todos es que los números para las metas son diferentes en el cap anterior las metas tenían números y renombrados depende de depende de la prioridad del estado uno pondría todas las metas en secuencia uno a cuatro y luego la otra prioridad logro de los estudiantes entonces ahora es un documento y se pone todos los números en ese solo documento así que vamos a tener metas una hasta 23 son muchas y voy voy a explicar lo que estamos haciendo tocando respeto es muy diferente en ese sentido una cosa que es igual o el proceso es igual comunicación y conseguir información todavía se requiere una cosa interesante a través del estado es que y nosotros tengo que nosotros recibimos mucha información de los estudiantes evidentemente los distritos en el estado no no procuraron verdad hay información de los estudiantes ahora es un requisito y para nosotros y y entonces la la cosa que guía todo este trabajo que conduce a ok que van a estar listos para que van a estar listos para el colegio verdad con él y la edad con doctor rari trabajando con todos nuestros directores vimos todo lo que estaba pasando y y y y le llamamos high impact priority o prioridades de alto impacto para nuestro distrito las prioridades para el distrito no ves no debe sorprender a nadie ok del plan estratégico ok ok a hablar a la diversidad de la suerte aceptar la diversidad comunicarse uno con transparencia y información accesible a este aprendizaje continuo para nuestro personal y oportunidades tempranas de educación lo que queremos conseguir como distrito llegar a ese punto en lugar de que el cap tenga 23 metas que el cap tenga no más estas 5 metas eso es lo que queremos nosotros queremos que nuestros equipos se enfoquen en esto uno de los problemas al que nos enfrentamos este este otoño pasado especialmente con los padres y miembros de la comunidad cuando yo yo estuve discutiendo el cap y que y cuando yo quería información de esto que si era buena idea que hicimos lo apropiado consistentemente hoy de todo grupo que con quien yo hable por favor por favor haga todo lo que dijo que iba a ser que no cambie haga lo que dijo usted que iba a ser eso es lo que me pidieron así que oigo eso que es maravilloso y escuchamos de nuestros maestros de nuestros directores y y dicen wow es difícil enfocarse en tantas metas eso es lo que nos dicen los maestros las directoras etcétera para para responder a la comunidad hemos retenido la mayor la mayoría de las metas que dijimos que íbamos a hacer pero hemos lo que queremos lo que queremos es que se gana idea de estas cinco prioridades ojalá que no cambie de vuelta probablemente van a ver más de esto al seguir adelante que que todo esto esté dentro de estas cinco cosas dentro de estas cinco metas dentro de eso hay cosas importantes ideas importantes en matemáticas y artes idiomáticos que son enfoque completo todo lo que vamos a hacer en relación a lo que pasa en un salón lo que esperamos que hagan los maestros o que estén haciendo los maestros o que esperamos que aprendan los estudiantes y cómo vamos a empezar a asesorar el aprendizaje de los estudiantes y va a ser según esto no los voy a leer pero a las cosas en relación a las matemáticas y cuatro cosas en relación a artes y como ven ustedes como pueden ver no creo que nadie no diría pero creo que hay alguien en la tierra que diría que no son cosas buenas pero a leer estas cosas y al ver las cosas claramente son cosas que quisiéramos que todos nuestros estudiantes pudieran hacer y poder demostrar esto que pueden hacerlo y aquí es las cosas que queremos que los estudiantes sepan grandes cosas para nosotros enfocarnos en ellas y van a ver que al ver el documento ok cuando el estado de cambio el borrador ok acuérdense que no lo podemos cambiar esto porque cuando podemos tratar que quepa todo eso que queremos nosotros ok ese es un reto de ingeniería en sí mismo y aquí algunos de los cambios que nosotros inicialmente hemos visto que estamos proponiendo para el cambio de al cap quizá no vean estos ustedes porque estos se pueden hacer a un lado en las juntas que vamos a tener entre ahorita y entre la primera audiencia pública pero ahorita en el cap al corriente estamos proponiendo hacer cosas diferentes este año de lo que hicimos el año pasado a tener una academia para los maestros de educación para los maestros tener fondos específicos para bibliotecas el señor Heron las bibliotecarias no reciben dinero verdad digo pero decir que la biblioteca reciben a través del tiempo que regresar a que a que a que todas las escuelas tengan bibliotecarias identificar poder poder es ese se enfoca en esas ocho cosas que hicimos en las dos dispositivos que vimos es queremos crear un sistema de asesoramientos de de kinder hasta doceavo en cualquier maestro cualquier estudiante cualquier miembro de comunidad en cualquier punto puede decir mi estudiante va al tanto para estar listo para el colegio y esta es la evidencia que tengo esto para mi estudiante y si no está listo mi estudiante para ir a un colegio esto esto me deja saber que necesita ser estudiante para seguir con eso en este ejemplo un plan una rúbrica para identificar materiales de instrucción ha sido más dificultoso que anticipado que lo anticiparon para nosotros asegurar que nuestras escuelas sean espejos y no ventanas que los niños se vean a sí mismos que se vean en los materiales instructivos tenemos que pasar un proceso que busque material desde ese punto de vista queremos mover el plan de 10 años al quinto que tenemos que el noveno es muy tarde la decisión o falta de decisión que hacen los estudiantes al principio del sexto o séptimo claramente cierran las puertas y limita las opciones porque ya no pueden progresar los estudiantes pero queremos empezar ese trabajo de consejería con los padres y los hijos de las escuelas cuando estén en quinto los otros distritos están entusiasmados de eso para ayudarnos con eso queremos una expansión del programa PIC a San Barbara High School queremos implementar diferenciación que es una estrategia clave para asegurar de que cumplir con las necesidades de todos los estudiantes y queremos enfocarnos en estrategias en el desarrollo de inglés queremos implementar los protocolos de acceso idiomático que han visto queremos conseguir un maestro o contratar un maestro de ciencias y también ayudar a los maestros en la institución de inglés esos son los cambios mayores que vemos aparte de lo que prometimos hacer y lo que estamos haciendo este año para el año que entra quizá hay cosas que agreguemos que no tenemos todavía sería bueno darle a ustedes vamos a seguir recibiendo información de los padres personal y de comunidad el cap y va a estar en el web page ok el borrador y vamos a vamos a tener audiencias públicas el 12 de mayo y el 9 de junio y vamos a tener audiencias públicas ojalá que el 20 a ver si puedo agregar correctamente el 23 el 23 la mes selectiva aprueba el de LCAP y con eso con gusto con gusto contesto preguntas o tomo direcciones de ustedes Ms. Limón gracias el año pasado si recuerdo correctamente en un punto de las etapas los directores se reunieron para ver qué es lo que ellos querían en qué fase está eso o sea ya sucedió o eso ya está sucediendo y va a continuar sucediendo y también tengo una pregunta sobre la academia de maestros que de qué se trata exactamente eso es una clase de liderazgo o qué la idea es de crear nuestros propios maestros San Marcos tiene un programa de desarrollo laboral entonces algunos estudiantes van a las escuelas primarias y trabajan ahí y una academia para maestros existen por todo el estado entonces queremos identificar varios miembros del gabinete dijeron yo sabía desde que era joven de que yo quería ser maestro me hubiera gustado haberlo hecho desde la preparatoria yo pensaba que era como una academia para los maestros pero no no pensé que era academia para estudiantes bueno también para el plan de que se comience el plan de 10 años a finales de quinto grado ustedes ven que el cambio va a suceder como la forma en que vemos el plan de 10 años en el grado 9 bueno este plan va a comenzar en primavera del quinto grado va a ser un poco diferente porque el plan actual es preparatoria universidad y después y algunas veces es un plan de 15 años o 20 años pero la idea es lo que oímos una y otra vez de las familias y de los estudiantes y del personal es de que las oportunidades para los estudiantes se van cerrando porque no tienen información para tomar decisiones que tal vez tuvieron en sexto séptimo octavo grado bueno gracias va a ser mucho trabajo pero gracias por la información me encanta eso creo que es importante que claro que las cosas pueden cambiar los estudiantes de 10 años no van a tener que tomar decisiones de sobre una carrera pero es para tener más opciones de carreras gracias por la actualización me siento tan orgullosa del personal del año pasado porque pensé que el estado de California se volvió loco con las fechas límites que estaban poniendo y la forma en que nuestra comunidad participó fue excelente entonces de nuevo vamos a vamos a pasar por este proceso y esperemos que en el futuro sea más fácil pero mi pregunta es de que la oficina del condado la oficina de educación del condado hay alguna discusión sobre el LCAP para hablar sobre los estudiantes que están en hogares por ejemplo el dinero que se está disminuyendo del programa de ROP en algún momento vamos a hablar con el personal del condado para recibir información o ideas de los estudiantes pues el trabajo de ellos es aprobar el LCAP el trabajo de ellos es aprobarlo pero hay cosas que ellos hacen que afectan nuestro plan entonces cuando hablamos con ellos con el personal que tienen programas específicos que tal vez afectan a nuestros estudiantes pues esperaríamos que fuera algo sistemático pero desafortunadamente creo que no lo es hay al pero el doctor Trotty va a consultar con Susan Salcido para asegurar de que se apruebe el LCAP hay algún otro comentario yo tengo una pregunta rápida cuando mencionó el repasar el trabajo que está haciendo con respecto a las metas actuales del LCAP vamos a llegar a un momento en que veamos los retos para ver qué es lo que estamos haciendo para cumplir con el trabajo pero qué tal el tipo de cosas que pueden ser un obstáculo o ser un reto está ahí en la segunda parte qué cambios se van a hacer como resultado de la revisión también quiero agregar de que les agradezco de que estemos viendo esto otra vez en este momento porque ya hemos paseado como mediados del año escolar entonces me gusta este proceso volver a verlo volver a verlo seguido porque creo que es un documento muy importante que está guiando lo que estamos haciendo entonces tenemos que tener tiempo para concentrarnos y para reflexionar y para oír qué ha funcionado y qué no ha funcionado entonces les agradezco ese es mi punto de vista pues va a ser un artículo regular de aquí en adelante en el orden del día del Consejo de Educación esperemos que usted continúe diciendo eso en junio y después cuando se haya aprobado sí, espero decirlo bueno y ese es el último artículo para el orden del día de esta noche tenemos algún evento que se aproxima o algún artículo que vamos a ver en el orden del día en una reunión del futuro señor presidente puedo hablar sobre las reuniones que se aproximan sí bueno pues abril vamos a estar muy ocupados en abril tenemos cuatro reuniones iba a haber cinco con un taller de instalaciones pero esa no era la mejor idea entonces espero de que podamos cambiar eso al 19 de mayo creo que el Consejo de Educación tiene que ver eso y tomar acción preferiblemente más pronto pero tendríamos cuatro reuniones porque en mayo hay dos reuniones regulares la reunión con el colegio de Santa Bárbara y el distrito de carpintería y ya serían tres y esta sería la cuarta hablé con el señor Heron anteriormente y él no tiene ningún problema él dijo que cualquier cosa que ustedes se acordaran él estaría bien con eso les parece bien de 5 a 7 como la última vez que hicimos ese taller sí muy bien la próxima reunión está fijada para el 14 de abril de 2015 es una reunión regular del consejo y luego vamos a tener una reunión el 17 de abril con la ciudad de Santa Bárbara el consejo municipal y va a ser a la una y media aquí mismo en esta sala y ya con eso si puedo pedir una moción para terminar la reunión segunda muy bien todos a favor digan ay muy bien gracias hemos terminado un saludo un saludo un saludo